A lo único que va a poder aspirar es a ser una simple telonera de una fiesta que va a acabar mal. Le pregunto por la situación política. Y hablaremos del barro, sí. Pero también de cosas que afectan a la gente. Por ejemplo, hace dos años le propuse un plan de capacitación para jóvenes. En inteligencia artificial, en nuevas tecnologías... No hizo nada en dos años. Y ayer anuncia ese plan de empleo joven. Dos años ha tardado en hacer un PowerPoint. Dos años. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Otro ejemplo. Que visito con la alcaldesa de Getafe el parque de bomberos. Que llevan ustedes a abandonar no sé cuántos años. Pues entramos por la puerta y nota de prensa. Habrá un nuevo parque de bomberos. Siempre tarde y mal. ¿Qué está pasando con la vivienda? 25.000 prometió. Y no ha costado ni el 2% en estos años, señor Ayuso. Siempre tarde y mal. Y ahora se saca de la chistera que vamos a convertir los locales comerciales, las oficinas, en viviendas. Con una ley en 7-10 días, sin escuchar a nadie, sin enmiendas. Siempre igual. No solo no gestiona, sino que no escucha. Eso sí. Insultos y odio y ataques todos los días. De eso que no falte. Como si gobernar fuera lo que pasa entre fiesta y fiesta. Lo que pasa entre insulto e insulto. Usted está llevando a la presidencia de la Comunidad de Madrid al barro. Todos los días. Mira que lo tenía difícil, ¿eh? Empeorada a sus predecesores. Pues lo está consiguiendo. Va a pasar a la historia como la que insultaba. Así es como va a pasar. Ha creado un monstruo. Si se ha dado cuenta usted misma. El domingo lo sabía en Génova. Lo dijo. Se dio cuenta. Ahora, siempre, siempre habrá alguien que grite más, que insulte más, que odie más que usted. Mire a sus compañeros en Francia. ¿Usted está de acuerdo con el pacto de su partido y el mío en Europa? Dígalo aquí bien claro. Diga si está de acuerdo o no. No lo va a decir. No se atreve. Porque aspira todavía a liderar ese espacio tan peligroso. Pues se equivoca, señor Ayuso. Como siga alimentándolo, a lo único que va a poder aspirar es a ser una simple telonera de una fiesta que va a acabar mal, señor Ayuso. Eso es a lo único que va a poder aspirar. Porque a los populistas, a los extremistas y a los antidemócratas solo se les gana, solo con democracia, con propuestas, con diálogos. Y se lo voy a decir también al presidente del gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se convirtió como un matón cuando fue a televisión española amenazada a los jueces y amenazada a los medios de comunicación y, por supuesto, meterse por medio con la Comunidad de Madrid.